Bienvenidos a Neville Goddard Hispanoamérica. Hola a todos, soy Marcos Sanz, el creador de este canal, y les doy la bienvenida a las enseñanzas de Neville Goddard. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos sobre las poderosas enseñanzas de Neville. En el video de hoy vamos a explorar una de las conferencias más profundas y reveladoras de Neville Goddard, titulada La Palabra de Dios. En esta conferencia, Neville nos guía a través de una comprensión más profunda del poder de nuestra Palabra y cómo éstas pueden transformar nuestra realidad. Antes quiero aclarar que cuando hablamos de la Palabra no nos referimos a los sonidos que salen de nuestra boca. La Palabra es nuestra capacidad de imaginar, es lo que impulsa el sonido, lo que nuestro yo interior dibuja en el espacio de la mente. En el principio era la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. En el principio era nuestra imaginación, y nuestra imaginación estaba con Dios, y nuestra imaginación era Dios. Neville Goddard nos enseña que la Palabra de Dios no es sólo un concepto abstracto, sino una herramienta poderosa que todos podemos usar para crear nuestra vida ideal. En esta conferencia, Neville explica cómo nuestros pensamientos son semillas que, cuando se plantan en la menta subconsciente, florecen en nuestra realidad externa. En este video vamos a Explorar el significado de la Palabra de Dios según Neville Goddard. Entender cómo nuestras palabras y pensamientos afectan nuestra vida diaria. Aprender técnicas prácticas para usar el poder de la Palabra en nuestra vida cotidiana. Así que, si estás listo para descubrir cómo puedes transformar tu vida a través del poder de la Palabra, quédate con nosotros y comencemos. Ahora vamos a sumergirnos en la Palabra de Dios por Neville Goddard. Prepárate para una experiencia transformadora. La Palabra de Dios Estamos aquí en este mundo con un propósito. Cumplir la Palabra de Dios, que es las Escrituras. O puedes realizar milagros mientras estás aquí, pero Dios te envió su Palabra al mundo diciendo, Mi Palabra no volverá a mi vacía. Debe cumplir aquello para lo que la propuse y prosperar en la cosa para la cual la envié. Tú eres esa Palabra y estás destinado a cumplir las Escrituras. La semana pasada, una señora me escribió diciendo, Recientemente, he tenido dificultad para recordar mis sueños, pero este fue el más difícil que he encontrado. Sabía que tenía que salir a contártelo, pero parecía una profundidad interminable de oscuridad absoluta de la cual vine. Aferrándome a la imagen de memoria de lo que había experimentado, sentí como si fuera un buzo que había bajado demasiado profundo y nunca llegaría a la superficie, pero lo hice, y esta es mi experiencia. Me encontré ante las puertas de Jerusalén. Eran puertas de madera enormes con muros altos, altos. Estaba tan emocionada de estar allí, pero mi emoción se desvaneció rápidamente cuando me di cuenta de que las puertas estaban cerradas. Luego me encontré en una colina alta, vestida con un cuerpo de luz que irradiaba de mí en todas direcciones. A lo lejos podía ver toda la tierra con su curvatura y sentí como si estuviera en una especie de nave espacial y proyectara mi luz sobre todo. Sabía que si lo deseaba podría reorganizar todo lo que veía. Sin embargo, también sabía que todo estaba ordenado y como debía estar. Luego comencé esta tremenda lucha por regresar a mi cuerpo terrenal porque quería compartir lo que había experimentado. En un libro llamado Looking at Modern Painting, hay un capítulo sobre Max Beck, un artista simbólico moderno. En él dijo, desperté y aún seguía soñando, porque era William Blake, esa noble emanación del genio inglés. Pareciendo algún patriarca superterrestre, me saludó amistosamente y me dijo, no te sientas intimidado por los horrores del mundo. Todo está ordenado y correcto, y debe cumplir su destino para alcanzar la perfección. Busca este camino y recibirás de tu propia ayuda una percepción más profunda de la belleza eterna de la creación. Y conocerás un alivio creciente de aquello que ahora parece tan triste y terrible. Al igual que William Blake, esta señora sabía que todo está ordenado y perfecto, y como debe ser para que el hombre lo experimente. Ahora permíteme compartir una experiencia propia. Cuando tenía veintitantos años, me encontré en presencia de la mujer más hermosa que pudiera percibir, y un horrible y peludo monstruo que se parecía a un simio o a un gorila. El monstruo miró al ser celestial, y hablando con una voz cultural, la llamó madre. Bueno, perdí los estribos, y mientras lo golpeaba, el monstruo comenzó a crecer. Alimentándose de la violencia, me di cuenta de que esta era mi emanación. Era la encarnación de cada pensamiento maligno que había tenido, y de todos mis actos violentos, mientras que la mujer celestial representaba cada acto noble y amable que había cometido. Mirando de uno a otro, me prometí, ya que no había nadie presente con quien pudiera hacer un contrato, que si me tomaba una eternidad, redimiría a este monstruo. Mientras hacía este compromiso, el monstruo comenzó a derretirse ante mis ojos. Y mientras se disolvía, toda mi energía malgastada y mal utilizada que había ido a dar forma a este monstruo, a medida que avanzaba por el camino del tiempo, regresó a mí. Sintiendo como si tuviera un poder infinito, vi a la criatura radiante comenzar a brillar como el sol mientras despertaba. Ahora tomemos estas dos experiencias de las Escrituras. Se nos dice en el capítulo 8 del libro de Marcos que cuando el ojo del ciego fue abierto, dijo, Veo a los hombres como árboles caminando. Y en el capítulo 4 del libro de Daniel, el rey, mientras yacía en su cama, tuvo una visión del árbol de la vida. Un árbol que alimentaba al mundo, alojaba a las aves del cielo y daba refugio a los animales. Luego apareció un hombre diciendo, Corta el árbol, quita sus ramas, despoja las hojas y esparce sus frutos, pero deja el tocón de las raíces en la tierra, atado con una banda de hierro. El pronombre ahora cambia a, Sea regado con el rocío del cielo, haga su morada con las bestias del campo. Cambie su mente de la de un hombre y désele la mente de una bestia. Dejen pasar siete tiempos sobre él hasta que aprenda que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la creación tanto del ser maravilloso como del monstruoso, yo llevaba el corazón y la mente de la bestia, como todos lo hacemos mientras estamos cubiertos con este cuerpo animal de carne. Yo soy el árbol de la vida que fue talado para convertirse en hombre. Esta señora experimentó el árbol de la vida, ya que daba vida a cada objeto sobre el que miraba. Ella vio que las puertas de Jerusalén estaban cerradas y vio correctamente porque sólo hay una manera de entrar en la ciudad de Dios llamada Jerusalén y es subiendo por el conducto de agua. En el capítulo 5 de Soxia Samuel se nos dice que David capturó la ciudad de Sion subiendo por el conducto de agua que construyó desde el exterior hacia el interior y hacia arriba al mismo tiempo. Bueno, la única manera de construir desde el exterior hacia adentro y hacia arriba al mismo tiempo es construir en espiral. La ciudad de Dios sólo se entra subiendo por la escalera espiral de tu columna vertebral hasta tu cráneo. ¿Alguna vez has visto imágenes del hombre sin su piel exponiendo todas sus venas, arterias y nervios? Ese es el árbol de la vida que está enraizado en el cerebro e invertido. Habiendo descendido en la generación has llevado tu poder allí para generar sexo y animar formas. El día llegará cuando tu poder creativo será resucitado y entrarás en el mundo de la regeneración para crear sin una imagen dividida. Sabiendo que eres el creador de toda la vida, en la resurrección estás por encima de la organización del sexo. ¿Cuántas veces durante la historia del mundo los hombres han hecho violencia a sí mismos tratando de traer este poder? Muchos de los primeros padres de la fe cristiana se castraron con la esperanza de poder producirlo, pero ocurre solo cuando te das la vuelta. En mi propio caso, sentí que me partía en dos de arriba a abajo. Luego vi esa luz líquida dorada que había descendido en la generación y supe que era yo mismo. Fusionándome con aquello que contemplaba, subí por el conducto de agua en un movimiento serpentino y entré en Jerusalén, la ciudad del amor, y nadie puede entrar de otra manera. Así que ella lo vio perfectamente. Eso fue una anticipación del poder que le espera. Se nos dice en el libro de Apocalipsis, vi la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Bueno, tu creador es tu esposo, el Señor de los ejércitos es su nombre. Tú eres el creador de esta hermosa criatura, creándola a partir de cada acto noble que hayas cometido. Ella es tu emanación, pero tu esposa hasta que pase el sueño de la muerte. Y tú eres el creador de esta cosa monstruosa que es invisible hasta el momento en el tiempo en que llegas al umbral y debes despertar la decisión de redimir tu energía mal utilizada o no. Él es la encarnación de cada cosa poco atractiva y vil que hayas imaginado. Alimentándose de la violencia, susurra en tu oído mañana, mediodía y noche, instándote a violar todo lo que amas. Los pensamientos que crees que están ocultos alimentan a este monstruo y lo hacen más fuerte y más fuerte. En el capítulo 8 del libro de Ezequiel, se nos dice que fueron a sus cámaras diciendo, Nadie me ve y tallaron todas las bestias abominables en las paredes del templo. Muy bien, yo soy el templo del Dios viviente. Yo tallo todos estos pensamientos en el interior diciendo, Nadie ve lo que estoy haciendo, pero yo estoy viendo y escuchando mientras lo hago y no hay otro Dios aparte de mí. Alojado en ti, Dios se puso a sí mismo el vestido de un animal, la mente de un animal y el corazón de un animal cuando el árbol fue talado. El hombre piensa que el árbol de la vida se encontrará en el exterior, pero no está allí. Blake lo dijo tan bellamente en su maravilloso poema, Hijos de la experiencia de la abstracción humana. Los dioses de la tierra y el mar buscaron a través de la naturaleza para encontrar este árbol, pero su búsqueda fue en vano, pues crece uno en el cerebro humano. Hace 15 o 16 años, en una visión, vi a estos hombres maravillosos caminando como porceles. Tal majestad, con cuernos que salían de sus cabezas tan alto que desaparecían en el cielo. Luego, vi a un hombre que en ese momento era el tercero en el gobierno de Inglaterra. Una figura muy controvertida, no le gustaba la aristocracia, la riqueza ni nada que considerara noble. Intentó nacionalizar toda la industria y en el intento casi rompió a Inglaterra. Este hombre tomó un árbol del exterior y se lo puso en la cabeza, se paró en la colina más alta, saltó y cayó de plano. Volvió a levantarse, subió la colina, colocó el árbol en su cabeza, saltó y volvió a caer. Estaba tratando de llevar el árbol de la vida en el exterior, tratando de cambiar la estructura del mundo, gastando dinero y no cambiando a sí mismo. Al igual que alguien cubierto de alquitrán ofreciendo ayudarte a limpiar la casa, un hombre con las manos sucias no puede hacer las cosas limpias. No puedes darle a otro lo que no tienes. Como nación, acabamos de enviar millones de dólares a otras naciones, pensando que íbamos a cambiarlas, pero el cambio no viene de esa manera. No hay poder en el exterior. El poder que te levanta para que puedas mover montañas proviene de dentro y no se manifiesta hasta que tu cuerpo espiritual esté dividido. Entonces y sólo entonces te darás la vuelta y la energía que descendió en la generación se convertirá en regeneración. Castrarte o firmar el voto de celibato no significa nada. Puedes ser célibe de ahora hasta el fin de los tiempos, pero soñarás con sexo. Terminarás con un pozo de lodo en la mente y condenarás a cada chica y chico encantadores que van al altar en matrimonio y afirmarás que su descendencia es pecado de toda la tontería en el mundo. Si eso es cierto, entonces ellos, los hijos de un acto pecaminoso, son la encarnación del pecado, ¿no? Te digo, no puedes embotellar esta energía. El sexo es natural cuando tu energía está dirigida hacia abajo, pero un día será dirigida hacia arriba y conocerás un poder creativo mayor que cualquier cosa que puedas imaginar mientras tu imaginación esté dividida. Créeme cuando te digo, todos deben enfrentar a su monstruo y su ser celestial, porque nadie está desprovisto de pensamientos encantadores. El amor que sentiste por tu madre cuando eras niño o cuando diste de corazón, estos son los actos que contribuyen a la formación de tu ideal encantador. Cuando murió una amiga mía, Kathleen Norris escribió a su esposo diciendo, nunca he conocido a una persona más generosa. Nunca me escribió una carta sin incluir una branceta, un poema, un recorte de periódico o un pañuelo. Nunca esperó hasta Navidad para dar con la esperanza de recibir un regalo tan generoso como hacen la mayoría de las personas, sino que dio durante todo el año. Esta señora ha estado alimentando a su ser celestial y un día ella también enfrentará a su monstruo al igual que tú lo harás porque tú eres el Dios que lo creó y lo que Dios ha hecho, él puede deshacerlo. Dios no está hecho y por lo tanto no puede ser deshecho. Él es el creador. Él hace su nueva Jerusalén, su emanación, pero su esposa hasta que pase el sueño de la muerte y también hace su infierno a través del uso equivocado de la energía. Un día dejarás de alimentarlo y te prometerás a ti mismo que lo redimirá, incluso si toma una eternidad. Pero no toma una eternidad. Justo ante tus ojos él se hace más pequeño y toda la energía que encarnaba regresa a ti para ser utilizada sabiamente y con amor. Cada vez que uses tu imaginación amorosamente en beneficio de otro estás construyendo tu nueva Jerusalén y un día ella descenderá ataviada como una novia. La estás construyendo a partir de tus pensamientos nobles. Por eso digo, vive de manera que tu mente pueda almacenar un pasado digno de recuerdo pues la mente cuyos contenidos desaparecen sufre pérdida aunque tú mismo no puedes perderte sino que solo a través del fuego despertarás. Así que quiero agradecer a esta señora por compartir su experiencia perfectamente maravillosa conmigo para que pueda compartirla contigo. Ella vio la visión perfecta la hermosa imagen de Jerusalén pero la ciudad es una novia una emanación de belleza que regresa a ti para hacerse uno haciéndote infinitamente mayor debido a esa unión habiendo emanado ambas cuando tu energía malgastada regrese a ti la llevarás no como dos sino como una entonces dejando todo te unirás a tu emanación de belleza para convertirte en un solo ser de esta manera serás realzado en belleza realzado en amor realzado en sabiduría y poder por razón de tu viaje así que no hagas violencia a estos cuerpos tuyos con la esperanza de entrar en jerusalén como dijo blake te doy el final de un hilo dorado solo enróllalo en una bola te llevará a la puerta del cielo construida en el muro de jerusalén el cuerpo que llevas no es la puerta es solo la sombra debes ir al centro donde reside el rey porque allí es donde sabes que eres el rey entonces todos los pensamientos ciegos y lisiados que te mantuvieron fuera mientras luchabas por encontrar la verdad serán destruidos el hombre es el algo de la vida los he visto caminar un día una amiga mía en san francisco que es artista me estaba esperando en el palace hotel al entrar por la puerta al vestíbulo de tres o cuatro pisos ella vio mi cuerpo de un metro ochenta como un corcel con cuernos que se elevaban hasta el cielo y dibujó una imagen de ellos incluso con el mismo traje que llevaba ahora la señora cuya visión compartí esta noche los vio como radiaciones de cada parte de su cuerpo pero mi amiga artista los vio como cuernos ambas vieron aquello que no es de este mundo tu objetivo último no es convertirte en millonario o ser famoso sino cumplir la palabra de Dios mi palabra no volverá a mi vacía sino que debe cumplir aquello que propongo y prosperar en la palabra que tú te cortaste y dejaste solo las raíces colocaste bandas alrededor de ti para que crecieras y llegaras al cielo y las aves vinieran y anidaran el árbol de la vida no está en algún pequeño jardín de Dios en el exterior tú eres ese árbol cuyas energías han descendido en la generación un día el poder que tú eres será regenerado y tu árbol invertido se erguirá y dará el fruto de la vida ahora entremos en el silencio en el silencio Gracias por ver el video.